Hola gente, bueno en el video de hoy les voy a mostrar lo que está pasando en el huerto ya muy cerca de la primavera y se viene el buen tiempo, el buen clima y estoy trabajando para hacer mucho almacigo y producir diferentes plantas y semillas bueno aquí, en este lado que no llega mucho sol puse cobertura vegetal también están lentezas que están creciendo, para acá ese sector está lleno de residuos vegetales como hojas o lo que va quedando de las podas y esas cosas aquí tengo una punica granatum, que es una granada que está creciendo con pura males alrededor por allá se ve que hay algunas caléndulas, está saliendo ortiga también hay harto diente de león, que esta planta es muy buena para atraer polinizadores también chinitas, pulgones y a través de atraer pulgones llegan las chinitas así que estoy esperando que las flores se transformen en semillas que semillen y después dispersar las semillas para tener el suelo cubierto y así por ejemplo evitar la erosión del suelo y que el suelo tenga cubierta vegetal y poder protegerlo de las lluvias y también con esto se logra que el suelo esté bien nutrido y más fértil para poder poner otros cultivos por este lado de acá tengo una cebolla morada que puse solamente que le habían salido los brotes, la puse aquí de nuevo planté papas por aquí y por aquí unos tomates chiquititos, cherries y aquí están saliendo como siempre malezas porque es un sector muy húmedo porque de allá viene el surco cuando riego en verano entonces siempre salen malezas como en esta época por aquí están saliendo estas malezas que dan como unas flores de rosado blanca que después sirven bastante porque atraen a sírfido y abejas y me sirven para polinizar mis plantas también aquí puse un apio y sembré papas por aquí que aún no salen y como siempre las malezas acompañando ahí como cubierta vegetal por este lado de acá he sembrado hartas cosas pero no han funcionado muy bien puse espinacas y están súper chiquititas le ha costado tomar fuerza porque aquí en la noche está muy húmedo por la lluvia últimamente y también porque riego bastantemente con frecuencia pero las semillas no han andado muy bien se las comen los chanchitos o tienen problemas de dumping off que es como un virus que cuando germinan se cae en la semilla y mueren por senesencia por este lado tengo todo lo que es el sector de hojas que aquí tengo cale principalmente es una brásica es de la familia del coliflor del rábano y se consumen sus hojas como pueden ver esta es de un color morado pero hay distintas variedades también tengo acelga por aquí que es la acelga de penca blanca beta vulgaris que ya también está tomando tamaño y prontamente se podrán hacer cosechas para hacer guiso o ensaladas y la simbiosis que existen entre estas dos plantas que son de hojas es muy buena porque se puede ir cosechando la hoja y se ocupa de mejor forma el espacio porque no necesitan tanto distanciamiento entre sí para poder producir las dos al mismo tiempo como ven no hay tanto marco de plantación ni nada y se produce súper bien en el sector tanto como acelga y cale por aquí tengo más acelga unas cebollas que están saliendo pero esta cebolla es blanca acelga chiquitita por aquí beterraga no se ve muy bien y distintas semillas que están saliendo solas más acelga para ella también hay acelga cebolla esta maleza que salió que espero que me dé una flor que no sé cuál es una maleza con una hoja muy peculiar me llama mucho la atención y espero saber cuál es al tratar de identificar su flor aquí tengo rábano que salen solo de repente o los pongo yo esta es la flor del oxalis que el oxalis es un tipo de planta muy parecida al trébol pero tiene las hojas de un color con manchitas así con manchitas púrpura y se llama oxalida ese tipo de flor ahí puse un zapato italiano que está empezando a emerger aquí todavía hay una coliflor que la voy a dejar que semille porque no tengo semillas de coliflor solo una y la anterior ya la ocupe para cocinarla en este bancal tengo muchas cosas muchas hierbas hay ortiga hay un trébol por ahí está esta maleza que me sirve para traer polinizador y como control de plagas también tengo beterraga el kale rábano que son estas hojas grandotas esta es la malva que también me da flores después tatzoy que se está semillando por eso el largo de su tallo y por aquí entre el entre el bancal cubierta de hojas y también malezas que sirven para retener humedad por este lado que tengo así como con cosas con estas mallas para cargar puse papas sembré papas también zapallo italiano aquí hay maleza también espinacas por ahí ese es el bancal que les mostré recién con la beterraga la malva el lado de acá pura biomasa para producir compost y mejorar la tierra con los restos de poda hojas todo lo que sobre con los restos de las hojas que ya no sirven para formar biomasa y juntar tierra después para poner los bancales aquí puse rábanos que no están mucho al sol no tienen muchas horas de sol al día pero los voy a ocupar para semillas y que no importa pero miren el porte igual están grandes y solamente es arcilla porque no hay una tierra así como preparada los voy a dejar para semillas y han crecido como con cinco más o menos horas de sol y semisombra y han andado muy bien aquí tengo la vermicompostera que es para con el método jugo el cultur que es formación de suelo a través de todos los residuos orgánicos y me está yendo muy bien con esto se puede mostrar un poquito y se ve está lleno de bichitos de colémbolos de lombrices y lo tengo bien tapado y para formar suelo y después cultivar en este sector que es como un bancal igual bueno por acá tengo después del coliflor tengo mostaza que son estas de color morado estaba una mostaza la mostaza roja porque está la mostaza normal también que es de color verde supongo que las flores serán las mismas aún no lo sé porque no se van a semillas pero las flores de la mostaza normal tienen los tallos o sea las flores son amarillas al igual que como las del cale por aquí está saliendo maleza igual y ahí está una lenteja rábanos ortiga esa es maleza quedan unas flores blancas por ahí hay rábanos también aquí en esta parte de acá tengo zanahorias distintas zanahorias puras zanahorias aquí y arriba está la alcachofa que está súper grande el segundo año que ya está rebrotando esas son las zanahorias cuando son chiquititas muy pequeñas las semillas se parece mucho a la germinación del tomate la berenjena y que madera tomate la berenjena se parece la germinación aquí el cale por aquí los apios que saqué desde el tallo que están súper grandes este ya tiene un tamaño bastante adecuado y se pueden ir cosechando las hojas y aquí al lado del apio hay un pimentón que ya está empezando a rebrotar y lo dejé el verano pasado todo el invierno y sin ningún problema lo podés donde tenía hojas y ya está empezando a rebrotar y esto que ven aquí esta cubierta de verde es pura lenteja que le hablé en los vídeos pasados que servía como cobertura vegetal y la verdad es que potencia mucho a las plantas porque ayuda un montón a mantener la humedad y a fomentar el crecimiento vegetativo de las plantas haciendo que sus hojas crezcan mucho más rápidos y robusten más como pueden ver el tamaño de antes era bien diferente esta todavía está estancada este apio y así más o menos estaba este cuando puse la cubierta vegetal y ahora este está súper grande incluso se puede ver el tallo ahí que va sacando hojas para todos lados por acá puse más cales por acá tengo otras cosas aquí están saliendo ortigas un cactus puse aquí semillas de tomate hace poco acá esta es quinoa quinoa silvestre que sale de repente aquí que también se puede comer se le pueden comer los granos y aquí los ajos ajo elefante que potencian son potenciados por el crecimiento de la de las lentejas como ven hay hartos van mirando hacia el sol allá ese es un zapallo italiano de los zuccinis y se ve bacán con la cobertura vegetal acá tengo la cedera otro zapallo por aquí puse hace poco nabo un nabo blanco que espero que me germinen me los trajo una amiga que tiene su emprendimiento también se los voy a dejar en la descripción del vídeo su emprendimiento se llama mi huerta en el patio y vende semilla también insumos como perlita turba y diferentes cosas bien bueno lo que hace y así que se los voy a dejar en la descripción para que visiten su instagram y sus cosas bueno aquí tengo también mostaza que va a dejar que semille es muy peculiar de esta planta porque me gusta mucho su color por detrás es verde pero por la parte de este es el embés por la parte de atrás de la hoja por la parte del embés es de un color verde tiene las nervaduras de color verde y todo pero por la parte del haz es de color rojizo y tiene las nervaduras de color verde es muy bonita y al principio cuando es más tierna tiene la hoja verde pero se le van a medida que va creciendo para tornándose de ese color aquí hay rábanos que están grandes igual y bueno mostrarles por el día de hoy el avance del huerto que pronto seguiré subiendo más información sobre distintos tipos de cosas sobre insectos y los avances del huerto que prontamente ya hay salmásicos de tomate también de berenjena melón albahaca tengo suculentas por aquí zanahorias que puse ortigas voy a estar mostrando cómo hacer purín de ortigas hablando sobre aromáticas como él el romero el matico así que atentos al canal y muchas gracias por el apoyo nos vemos y cuídense